Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño, sean todos muy bienvenidos a un nuevo video tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el tiempo en que tarda en bloquearse solo tu celular Xiaomi Poco M4, ¿ok? En el caso de que tú no estés tocando la pantalla, tarda un cierto tiempo en bloquearse, entonces voy a enseñaros cómo cambiar ese tiempo, ¿ok? Dicho esto, chavales, empecemos. Lo primero que haremos será entrar aquí en ajustes o configuración, iremos hacia abajo hasta pantalla de bloqueo y ahora aquí tenemos suspender, le damos un clic y vas a elegir el tiempo que quieres que tu celular tarde en bloquearse la pantalla en el caso de que nadie esté utilizando el celular y no esté toqueteando la pantalla, ¿ok? Yo en este caso puse 2 minutos, podéis poner mínimo 15 segundos, máximo 10 minutos o poner nunca, ¿vale? Elige lo que tú quieres y listo, ya queda guardado, ¿ok? Entonces, bueno chavales, este ha sido el tutorial de hoy, si te ayudé, por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al video Si es posible, suscríbete al canal. Un saludo a todos, chao, chao y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!